En este momento vamos nosotros a tratar un tema que preocupa a muchos a nivel del mundo y por supuesto República Dominicana no se escapa de esto. Mi compañero Fulvio está protegido con su mascarilla. Y Yerian también. Y Yerian. En declaraciones que diera el ministro de Hacienda en relación a lo que se ha estado difundiendo en los medios de si el coronavirus llegara al país, hay presupuesto para este tipo de emergencias. Dice lo siguiente Donald Guerrero. Destacó que el presupuesto de la República Dominicana contempla partidas para emergencias ante la eventual llegada al país del coronavirus. El ministro explicó que en un caso como este, el presidente de la República, que es quien administra los fondos de emergencia, tendría que hacer una declaratoria de emergencia para algo de esa naturaleza. Agregó el ministro de salud pública y demás autoridades que están pendientes de la evolución del coronavirus y que hasta el momento es imposible determinar cuál sería el impacto económico si este virus llegara al país. La pregunta es, en caso de que sea cierto, que en cuanto al presupuesto estamos preparados, ¿es suficiente para dar una respuesta oportuna? No necesitamos más que eso, estamos tomando las medidas preventivas necesarias, nuestros hospitales están preparados, estamos en la capacidad de construir un hospital especializado en menos de 10 días. Son muchas las informaciones que se han estado tejiendo alrededor del coronavirus, de que si llegaron personas con síntomas respiratorios a nuestro país, están en cuarentena, están en observación. Hay una alarma a nivel mundial, se ha estado desde la Organización Mundial de la Salud, a que se declare de emergencia mundial el tema del coronavirus. Nosotros como país, cierro diciendo, creo que las medidas que se han tomado no han sido las necesarias. Ha debido de haber mayor rigor en los aeropuertos, en nuestra frontera, para no permitir que personas con síntomas como esos que se tiene la información, con síntomas de respiratorios y demás, pues sencillamente no ingresen a la República Dominicana. Miren, con relación a esto, yo dije hace unos días que lo que tenemos que hacer es evitar la entrada, por el momento, y que cruel se escucha, pero hay que decirlo, hay que evitar la entrada de los asiáticos a la República Dominicana, porque ya no sabemos si ya tenemos coronavirus aquí. Te sugiero que promueva la entrada de procedencia de China. Exacto, pero fíjate que ya hay 27 países con coronavirus, está Alemania, está Vietnam, está Australia, está la India, Canadá, ya Estados Unidos, estamos hablando de 27 países que ya tienen el coronavirus a lo interno, pero son países, la mayoría de los países desarrollados, nosotros no. Y entonces han permitido aquí la entrada de gente que viene incluso, hay uno que llegó ayer, antes de ayer más bien, que viene directamente, duró 35 días en Wuhan, que es la ciudad donde está el foco, y de allá vino y entró a la República Dominicana normal. Lo tienen bajo observación, pero es que no hemos debido permitirle la entrada hasta tanto esto se le encuentre una cura, una vacuna, porque nosotros no vamos a poder, entiendo yo, y esto es una especulación, responder ante esta posible emergencia. Piense ustedes que en China ya van 636 muertos en 36 días más o menos, a razón de 17 personas más o menos diario. Ese es el promedio que uno puede sacar. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros como país no estemos tomando las medidas de lugar? Aquí está entrando gente de manera normal a la República Dominicana y que viene directamente de China. Llegaron unos cuantos viajeros. A cuatro, ayer llegaron, cuatro chinos. Sí, llegaron los últimos que llegaron desde Francia, pero venían procedentes de China. Y también están bajo observación porque algunos de ellos presentaban los síntomas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y con esto concluyo. Vamos a comenzar a tener cuidado con participar en actividades masivas y vamos a utilizar nuestra mascarilla. Miren, este caso que ha de llamar la atención de todos los países del mundo. Cuando China pidió a los países del mundo, a la Organización Mundial de la Salud, se atrevió a pedirle mascarillas, a pedirles instrumentos, botas, equipos, me dice a mí la gran gravedad de este caso. Ya hay graves, de acuerdo al informe chino, que de China no sale todo, salen algunas informaciones. Eso es lo que dice el gobierno. Cuatro mil ochocientos veintiún casos graves y mil quinientos casos han sido dados de alta. Pero hay otro dato, trescientos catorce mil pacientes han estado en contacto cercano con infectados y ciento ochenta y seis mil siguen en observación. Ese es un caso sumamente grave. Los datos de hoy superan en setenta y tres muertos al día anterior. Y hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes. La mayoría de estos fallecidos vienen de Hubei, que es una ciudad cercana a Guaján, que es la capital. Setenta y tres fallecidos. En un setenta y un por ciento de estos casos vienen de esa ciudad. ¿Y a qué se debe? Que más de la mitad de esos contagios probados en la provincia de Hubei y en la otra ciudad de Hubei, se debe, señores, a que hace falta personal médico, a que hace falta también atenciones, a que hace falta también prevención y se parece mucho a República Dominicana. Vamos a ver, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, mi querido panelista. Buen día. Yo lo que digo es, las autoridades, lo que tienen que ver con el ministro de Salud, es que alardeando, es que están preparados. Digo yo, preparados de que aquí en República Dominicana, ya llamo de acuerdo contigo, que cierren a esa gente, que no entren aquí, porque, de que preparados de que. Atención, el equipo de prensa, atención, Joanny Cordero, de producción del programa, vamos a mandar al hospital hoy de San Francisco para que nos enseñen, no es que nos digan que están preparados, es que nos enseñen cuál es el área que está preparada para recibir esos posibles casos aquí en San Francisco de Macono. No es que solo en Santo Domingo, que tienen cinco áreas habilitadas. Santo Domingo. Ajá, y si allá no caben, entonces. Bueno. Tú sabes que tiene esta ciudad, donde es el 73% de los muertos, en Jubey. Oye, ¿qué es lo que tiene? A ver si se parece a República Dominicana. Ellos se quejan por falta de personal médico, falta de cama en los hospitales, falta de medicina en los hospitales, y de material de protección. En esa ciudad, el 77% de muertos han sido ahí. Se parece mucho. Y eso es China. Y eso es China. Miren, para nosotros, como es algo nuevo, inesperado, también resulta inesperado y nuevo tomar medidas que sean lo suficientemente adecuadas para situaciones como esta. La humanidad está más que entendida de que los mercados generaron la apertura de fronteras. El tránsito de personas a nivel mundial diariamente es, la verdad, que es inmenso. Y eso también trata con el tema de las relaciones de un estado, de un país a otro. Hoy tenemos nosotros una colonia china importante, pero no solamente la colonia china. Tenemos empresarios que dependen sus negocios directamente de la China. El otro problema está en el contacto de las manos con el virus. Suponiendo que hay una empresa en China que está produciendo una mercancía que viene a República Dominicana con infectados del virus, yo quisiera saber o que alguien me diga qué impacto tiene esto. Los fulgones, tú dices, por ejemplo. No, es decir, sí, la... Esta montura, mi montura de mis lentes, suponiendo, esta montura, yo la recibo aquí, yo le hago esto y la pongo en una funda, tiene contacto alrededor de... vamos a ver, mi primer contacto es aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces y la empaco. Eso podría tener incidencia que cuando la recibe República Dominicana y la pone en la óptica, la joven o el joven o el caballero viene, hace lo mismo y la coloca para exhibición. Y la cepa estaba ahí porque alguien con manos sudadas, con... Infectado posiblemente. Infectado posiblemente que no necesariamente tiene que tener porque dice que dura un tiempo y la gente no lo puede saber y se activa. Es decir, por eso es mi preocupación en el entendido de que debe de tenerse mayor información, pero por lo pronto, tomar nosotros las medidas necesarias, que no solamente en el tránsito y de operadores de puertos y aeropuertos. Y de frontera. Y de frontera. ¿Eh? Entonces, la otra parte está en la condición humana, o de los dominicanos, y aunque muchos de nosotros no usamos el hospital público cotidianamente, pero hay una cantidad de gente que por necesidad tiene que ir a los hospitales. Pero allí hay que darse cuenta, hay que entrar a un hospital para darse cuenta qué comportamiento tenemos nosotros, los seres humanos, que visitamos estos lugares. Entonces... ¿Qué es esto? Fócame a Fulio, espérate. Entonces... Fulio, cuidado. Siendo aquí... No, 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 no. Pero bueno. Le ha dado una tosecita al muchacho. Entonces, yo creo, para concluir, que son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta, y por lo que nosotros no debemos tampoco alentar a desesperación, porque a mí me preocupa también, es lo que digo, detenerse un episodio. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, o los que están visitando un hospital, se vuelve una tormenta? Mira... Entonces, debemos de ser prudentes, seguir buscando, hurgando, y mandar mensaje a la población de vigilancia y autocontrol propio, de lavarse bien las manos. Y si usted tiene gripe normal de la que nos da a nosotros, usemos la mascarilla para que no infectemos a los demás. Mira, hay que destacar que sí, ciertamente hay que tener prudencia, pero también hay que decir que esa prudencia no nos puede poner en un punto de hacerle entender a la ciudadanía de que todo está bien, de que no hay un riesgo ahí latente para todos los países y que nosotros no escapamos de este. Nosotros hemos visto alguna campaña de concientización de parte del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, aquí a nivel regional. ¿Qué se le ha dicho a la gente de manera oficial en relación al coronavirus? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud para decirle, hágalo de esta forma, lávese las manos, use las mascarillas en las universidades, en los hospitales? Los mil millones de plan social debieran usarse para... O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo desde ese Ministerio de Salud, desde esos organismos que están ahí para velar y garantizar la seguridad de los dominicanos? No han hecho nada y a veces pareciera que uno quiere ser fatalista, negativo, pesimista. Pero es la realidad que tenemos. No han hecho absolutamente nada en este caso para trabajar y orientar a la ciudadanía de manera directa. La única información que nosotros tenemos de acción que se ha tomado desde el Ministerio de Salud es en los aeropuertos que supuestamente se están tomando las medidas con los viajeros. Hay unos aparatos electrónicos, unas pistolitas para medir la temperatura, el calor de la gente. En este caso, hay que decir, hay que destacar que están en vigilancia porque detectaron esas personas que tienen síntomas respiratorios. Quiere decir que están vigilantes, que no se les fueron de las manos. Y así sucesivamente, lo que tiene que ver con las salas de aislamiento para personas que puedan padecer esta enfermedad son muy pocas. Y tengo entendido que solo están en Santo Domingo. Y así no puede ser. Solo con los recursos, cierro Francis diciendo, no solo con decir que tenemos recursos de emergencia se puede resolver. Hay medidas antes que hay que tomar y que no se han tomado. Hay que ser drásticos. Pero hay que decirle a la gente que el coronavirus se descubrió, el corona se descubrió en los años 60. Y este tiene distintos matices que en esta ocasión vienen ligados a un síntoma de forma grave de neumonía, que es lo que ha producido la mayor cantidad de muertes. Pero no necesariamente tiene que morir la persona porque esto es un tratamiento que se ha llevado a cabo en todas las partes del mundo. Con respecto a lo grave de la neumonía, es donde se debe de tener mucho cuidado. Pero se libran. Pero el problema radica en que no está la vacuna para ese nivel de neumonía o de síntomas o de la enfermedad propiamente. Por eso es que se están muriendo. Así es. Vamos nosotros en este momento. Que Dios nos coja confesado, como dicen en el caso. Sí, y bien pendientes a tomar precauciones. Cómprese su mascarilla, cómprese la. Y a tener una alimentación y a cuidarnos. Y que no llegue aquí. Entonces nosotros vamos a conectar con WhatsApp y ver qué nos dice la gente. Iniciamos con Rigo García desde New Jersey que dice Buenos días. De mañana.